Tony Mora es el violinista que seduce los oídos de las personas que escuchan la melodía que sale de su instrumento musical, que por más de una década lo ha acompañado. La música es un arte muy hermoso, muy bonito y gracias a Dios me regaló este don por el cual yo lo que hago es transmitir alegría, transmitir mucha esperanza por medio del instrumento y traer mucha unidad también con el arte. Violín, ya terminando mi carrera musical me inclino por el violín, por esto de participar en espacios sociales como en hoteles, restaurantes, empresas y también por lo llamativo del instrumento. Como te decía ahorita que es un instrumento que simula un poco la voz y es propicio para hacer la melodía y para tocar y tener una buena conexión con el público. Tony Mora se refirió frente al género musical que toca con su violín y lo que busca transmitir con él mismo. El género vallenato nace de mis raíces, yo nací, crecí escuchando música vallenata, yo soy de la Guajira y me incliné, quise hacer un homenaje grabando tres álbumes que están en las redes sociales, ahorita voy a nombrarles, para hacer un homenaje a lo que es la música vallenata, la música clásica vallenata. Si usted quiere escuchar las melodías que salen del violín de este barranqueño, escuche bien donde puede encontrar sus videos musicales. Esta música la encuentran en Youtube como Tony Mora Instrumental o clásico vallenato instrumental en un violín, son más o menos las palabras con las que la encuentran. En redes sociales me encuentran en Instagram como Tony Mora Music, Youtube también y Facebook como Tony Mora y ahí encuentran todo el material, los videos que vengo compartiendo. ¡Gracias!